Francisco Platero, entonces militante de la lista 404 que lidera el precandidato blanco Luis Lacalle, se convirtió en alcalde. Meses después de asumir debió renunciar por problemas de salud y su cargo lo ocupó quien le seguía la línea sucesora, Agustín Descano, que se convirtió así en el alcalde más joven de Montevideo con 24 años. Su suplente pasó a ser Lorena de León, una dirigente de la lista 40 que encabeza el senador Javier García. De León presentó una denuncia policial y otra en la Institución Nacional de Derechos Humanos por discriminación y por presunto soborno para obligarla a renunciar a su cargo. Relató que desde que pasó a ser suplente del alcalde comenzaron a ofrecerle dinero para que renunciara y que de esa forma su lugar fuera ocupado por Nicolás Mota, un dirigente de la 404 que la sigue en la línea sucesora. La alcaldesa suplente identificó al diputado Rodrigo Goñi, una de las principales figuras de la lista 40, como la persona que le ofreció dinero para que renunciara a su cargo. De León presentó junto a sus denuncias una grabación de audio de una conversación que mantuvo con Mota a mediados del año pasado. Había hablado con Rodrigo, pero bueno, no sé, hacemos un esfuerzo y juntamos, no sé, no sé, buscamos la vuelta, un número así, cuando me decimos, ya no, mirá Nicolás, bueno, lo hablamos, eso es lo que hemos hablado en su momento, es mucho más, porque hablemos mucho más de lo que eventualmente con el hecho de una suplencia, vos, es mucho más. Entonces digo, verlo ahí, que vos lo pienses y me digas, digo, mirá, no me parece, sí, arreglate un poco más a esto o no, quiero ser arreglante, que te banco, si querés, mañana, si no, mirá, no me interesa, no me interesa. Bueno, es clarita la conversación, ¿no? Este, Mota le dice, tengo 20, pero lo conversamos, si querés, o sea, era una negociación por plata, plata por cargos.